No es la primera vez Que todo se va a la mierda Yorca es un nombre familiar, nuestra abuela se llama así, nuestra madre se llama Yorca Y ella es la Yorquita Y la verdad es que fue como una decisión que no la pensamos tanto Yo le dije, encuentro que es un buen nombre Pensar en un nombre de bandas también es como más complicado Y yo creo que recién en el 2016, 2017 empezamos a fortalecer esto Y empezamos a darnos cuenta de que esa era nuestra identidad Y ya con este disco que es Chao Yo creo que Yorca se viene a consolidar como un dúo Se viene a consolidar también con sus sonidos Es mucho más maduro Y creo que es bonita esa evolución también verla en los temporales Una vuelta, es gigante La verdad es que me pegué un estudio de todas las canciones del año De los años anteriores Y nunca había ganado una canción que no hubiese sido mainstream Y perdí un poco la esperanza de que podíamos ganar Debido a esa matemática Entonces siento que fue un premio de reconocimiento a todos esos artistas Que son como nosotras, que son independientes Que a lo mejor no son virales ni repletan el estadio nacional Y para mí como compositora de esa canción también Y como compositora de hace un buen tiempo Que reconozcan una canción tuya De alguna manera es una gran señal Es una palmeita en el hombro Es un sigue, felicitaciones Creo que Viento nace a partir de nuestro luto Nuestro papá falleció en 2018 Llevábamos alrededor de 5 o 6 meses desde que había muerto Y mi papá era una persona muy santiaguina Le encantaba esta ciudad Y siempre se caracterizó mucho por enseñarnos esta ciudad Entonces cuando él fallece Y yo me veo viviendo en pleno centro de Santiago Me costaba mucho andar por la ciudad Sentía que estaba en todas partes Y recuerdo estar caminando por Santiago Con probablemente un abrigo, una chaqueta Mano en los bolsillos O sea, sí, mano en los bolsillos Sentir estas ráfagas de viento Y haber llegado a mi casa A empezar a escribir esta canción Y fue una canción que creo que me la hice para mí también Como en ese momento estaba atravesando un momento bien difícil Perder a tu papá es re ecuático Siento que Viento fue una canción que la dejamos vivir La dejamos crecer Nos permitimos hacer Hacer como un desarrollo artístico muy puro Y desarrollar al máximo una canción Porque amamos la música y la canción No porque queríamos que sonara la radio ¿Cachai? Sino que es muy lindo Que hoy día una canción de 5 minutos Esté siendo premiada Siento que la gente hoy ya no se toma 5 minutos Para escuchar una canción Entonces Me gusta también Es hacer esa excepción a la regla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!